El paso que Jiménez ha tenido por la Premier también le ha permitido identificarse con arietes del circuito doméstico, pero pertenecientes a la élite del fútbol mundial. Cuando tuvo que elegir a un futbolista cuyo estilo de juego se asemeja al suyo, Jiménez arrojó. Tengo algunas similitudes con Firmino y Agüero. Son muy buenos jugadores y los sigo intentando emular. En lo que va de la temporada en Inglaterra, el atacante tricolor ha anotado 13 goles, 3 menos que el Kun, que lleva 16, y 5 más que Roberto Firmino, con 8. ¡Gracias!